El hachazo de Joaquín Prat a Rocío Flores con lo que se dice la cara no puede ser más expresiva. Rocío Flores ha vuelto a sentarse con Ana Rosa Quintana y Joaquín Prat para comentar la última gala de Superviviente 2021. Hay varios concursantes de Superviviente 2021 pero parece que solo convive Olga Moreno en Honduras y por eso la mayor parte de la tertulia en el programa de Ana Rosa hablando del reality ha estado centrada en su figura más aún teniendo a Rocío Flores nuevamente en el plató comentando junto a Joaquín Prat y los colaboradores lo ocurrido en la séptima gala con Jorge Javier Vázquez. Rocío se ha enfrentado a varios vídeos y momentos que se produjeron este jueves por la noche. Primero a la polémica con la defensora de Valeria Marini que se quejaba en directo con Jorge de que le había caído una bronca por opinar del concurso de la mujer de Antonio David. Se refería a un rifirrafe con la hija de Rocío Carrasco en el programa Tierra de Nadie de Carlos Sobera se ha dicho que yo he tenido un encontronazo con Marina y no es verdad, es lo que se vio en el plató yo no tuve ningún encontronazo y les saludo con educación solo pido que no se use el argumento fácil de la manipulación sentenciaba. Más tarde le ponían el fragmento en el que Olga volvía a hablar de la familia en especial de Rocío Flores. La concursante le pedía perdón por no haberle dado los abrazos suficientes y por haber estado apartada de ella a veces. A la vuelta del vídeo Joaquín Prat le preguntaba ¿Cuál es ese abrazo? Tienes mucho tiempo para hacer autocrítica no me tiene que pedir perdón y estoy agradecida por como nos ha cuidado a los tres defendía la joven con claro dardo otra vez a su madre pero pide perdón por irse de la boquita le matizaba el presentador del espacio yo le dije olvídate de los de fuera y céntrate en tu concurso pero yo no la voy a criticar ni juzgar ya lo están haciendo fuera respondía si ella estuviera aquí estaría mejor insistía Prat sí, es cierto, no te voy a mentir en un pilar fundamental y que no esté se echa de menos contestaba al borde de la lágrima acto seguido Ana Rosa tomaba la palabra si le pudieras decir algo le dirías cállate no, no le beneficia entiendo que cada uno puede decir lo que quiera hay muchas horas tiene la cabeza donde la tiene pero ella a lo mejor no es consciente de que no le beneficia todo ese tipo de cosas está desviando su concurso reflexionaba la presentadora en ese momento Rocío Flores se ha quejado y han mandado un recado al programa de supervivencia ese vídeo es de hace dos semanas que yo lo comenté es que hay ciertos vídeos que por el motivo que sea se está poniendo poco a poco criticaba ahí es donde Joaquín volvía a entrar en escena y rebatir pero hay vídeos donde Olga se ha pasado de frenada decía tajante como cual si me puedes poner algún ejemplo le pedía a Flores visiblemente molesta pues por ejemplo lo de me cago en tu puta madre especificaba Prat pero yo ya le dije yo la primera que eso no lo va a justificar intentaba salir del paso como podía la tertuliana con caras de circunstancia hay una gran diferencia entre tú y Olga tú lo hiciste el mantenerse callada Olga no aseveraba el también conductor de cuatro al día en total desacuerdo Rocío le replicaba muy contundente la mochila con la que se ha ido no es con la que me fui yo refiriéndose al contexto de fuera con la serie de Rocío Carrasco pues con más razón si cabe le seguía reprochando Joaquín ante su silencio bueno hay más concursantes cortaba Ana Rosa al instante para hablar de otros Robinsones esta es la noticia comentarla suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí